Lamentada T, se reventó la T, y tiró toda el agua, miren, Chebys, Chebys, como fallan de esto, para sacarla, hay que, desplazarla, imposible que la quieran sacar, imposible que la quieran sacar con esto, es normal, no, hay que desplazarla, esta es la T, miren, que se va a poner, y, esa T, imposible que la saquen buena, nomás no, muerdan la pipa, tiene media pulgada, de la punta para atrás, donde le pueden piscar con las pinzas, media pulgada, hacia adelante, no pueden, ponerle la pinza, hasta más atrás, porque lo que van a hacer, van a achatar, el aluminio de la pipa, y ya no va a dar, ya no va a ensamblarla, a la, a la otra, entonces, pues aquí quebrarla, no, es que no hay de otra, a ver ahí, a ver ahí, miren, ya la quebré, y sigue intacta la, la pipa, entonces, este, se lo podemos sacar para arriba, espérate, 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 miren, que, hay que sacar todo, todo, hay que dejar la pura pipa pelona, esta, a esta pipa, no la tuerzan, no la tuerzan mucho, porque, es aluminio, hay que darle una limpieza aquí ahorita, porque, porque si la muerden de aquí, ya después, no va a ser la T, va a ser la pipa, esta pipa que está aquí, va para atrás, como es una, 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 un atajo larga, entonces, hay que buscar la manera, como cortar aquí, como cortar, y no molestar, el tubo, hay que meter el estarmador, así, en un delgadito, entre el medio del metal de este, y, el plástico, tratar de, de no, maltratar, mucho, la pipa, miren, ese va quebrando, poco a poco, miren, y, otro pedazo, le damos para arriba, a ver si se quiebre este, aquí, así, así, quiebre otro pedazo, a ver si se quiebre otro pedazo, le damos este para allá, este para, para acá, así, ok, ahí está, entonces, si no puedo quitarlo con este desarmador, podemos, también, con una seguita, aquí rajarle, y luego, abrir el gajo, pero, yo siempre le he metido el desarmador, y siempre ha trabajado, así, tratando de respetar, el aluminio, y, le llevo para atrás, poco a poco, hasta que llegue esta, hasta la hora atrás, a ver, ahí le quiebre otro pedazo, y, ya voy hasta mero atrás, casi, a ver, vamos, esta es la liguita, bien, bueno, un general, y, ¡Suscríbete! 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 Vamos a dar las vueltas, hasta acá Y así, quebramos Dan, acá El candado detrás ya lo logré, ya lo logré partir por la mitad si ustedes miren aquí, ya lo corté ya sale para acá la cuestión es cortarlo en un solo lot este de acá es el candado lo voy a quitar a ver cómo se mira no, ahí lo voy a dejar se mira bueno, ese es el que va a hacer clic está muy bueno nada más aquí así voy a traer un poco de lija para lijarle aquí está limpio está limpio y aquí sale un ajo, como quiera que sea una lijada para quitar las impurezas esto me la desvento esto que estoy lijando ahí es donde va a correr el retén o la liga este detrás, este ahí se queda ahorita les voy a mostrar, tengo uno acá afuera que iba a usar pero como se mira bueno ahorita les voy a decir cómo cómo se encuentra ahí atrás esto es para las rayas que se pudieron haber hecho con el desarmador las lija y no hay la jugada voy a mostrar voy a así voy a Ahí se me veía cromado Vamos a darle a esta Entonces lo que yo estoy pensando Poner en a ver las dos Porque miren Esta la tente y miren como se Se quebró ya de nada Hay que reemplazar las dos Entonces hay que hacer eso Miren esta es la que quedó ahí atrás Esta Esto se saca de aquí Yo lo voy a hacer la plaza en aquí Yo tengo la que quedó allá Nomás voy a ensamblar esta Ahí tiene la liga Ahí tiene la liga A la liga hay que echarle un poquito de aceite Aquí está la otra Y esta otra Pero Pero aquí Aquí lleva Lleva este Este se va a poner Se va a poner aquí Así Me quedó con sus ligas Es el que va para afuera de la manguera esta Y se pone primero la del calentón Aquí se mete Aquí se mete Así Ahí se arrima Se alinea Se alinea el candado Depende de la mañana Depende de la mañana Depende de la mañana Ahí así Aquí se va a poner aquí Aquí se va a poner aquí Ahí está de derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eita! ¡Eis un clic! ¡Eop! ¡Ei! Ahí hizo clic Y ponemos esta ¡Aquí así! Y ya no mas la abrazadera Y es todo Igualmente, después voy a poner esta otra Pero se pone igual Esta que quebré no la tengo ahorita Voy a conseguirla Y ya no mas aquí le pongo la abrazadera y ya quedo Bueno, es todo este video.